Por esos días llegó Don Eloy, el santo al faro de todos nosotros los laicos, en el mismo tren de sus sueños, para que lo despedazara una turba de carniceros, cocheros, clérigos, ladrones y prostitutas. Ese es el fin para quien se atreve a desafiar el tiempo de la iglesia y de las haciendas. Dos veces lo vi. La primera, cuando empezaba mi formación en la normal Manuela Cañizares. El entonces presidente nos decía, la educación es el fundamento de la prosperidad del Ecuador, atender a la ilustración de las masas y tendréis una república libre, grande y feliz. Y después lo vi en despojos, cuando lo arrastraban por las calles de Quito, aquel día de enero de 1912. Entre dientes y conteniendo un mar de lágrimas le decía, mi general, ¿cuánto hay que pagar por la felicidad de este país? Pero en la tarde de ese mismo día, cuando los asesinos terminaban de quemar sus restos, las cenizas de Don Eloy se negaron a irse y se quedaron en el aire de un país que desde entonces ya no sería el mismo. Por aquellos días que fui testigo del crimen del viejo caudillo, también conocí a Rosalín. A la estación los días continuaban llegando difíciles, pero también llegaron cubiertos de pasión. Los trabajadores del ferrocarril son de bella, de vía, de oes y oficinas, obesos, obreros. Los de bella son ma... ma... maquinistas. Ay no. ¿Sabes si el mixto ya salió a la tacunga? No. Mr. McBride aún no ha dado la orden de partir. Nos ha pedido que cambien la leña por el carbón que nos llegó de los Estados Unidos. Se dice que cambien la leña por carbón. ¿Y por qué se cambia? No ve que la leña es muy peligrosa. Por eso el míster ha pedido que cambien. ¿Qué cambien? Por el carbón que no produce escoria. No ve que con el trin, la velocidad, se va saliendo la llama por el camino y vaya buscando todo lo que encuentra a su paso. Casas y paisanos incluidos. Pero no se preocupe señorita, ya le entregamos la máquina. Se dice entregamos. Es que los gringos son buenazos para destrozar el idioma nacional. No ve que ellos no estudiaron con los hermanitos cristianos como uno. Que me ponían frente con frente a la pared. Hasta que me aprendiera de memoria todos los bisales, los verbos y los números. Y conforme uno iba contestando correctamente, le premiaban. Pasándole a un puesto más destacado. En cambio, si contestaba mal, palazo. Y retrocedía a un puesto. Y yo, bueno, retrocedí tanto que ya me salí de la escuela. Y mejor me fui a trabajar con mi papacito en el taller. Ayer, no regresé más. Mal hecho. La educación es la única manera de mejorar la vida de los ciudadanos. Es la oportunidad que tiene cada hijo, cada hija de este país de cambiar el mundo. De conseguir, de conseguir unos chibolos en la cabeza. Los hermanitos pegaban bien duro. Y por eso me despeché de la escuela. Y lo peor es que ahora me hace mucha falta para tener un más mejor puesto. No ve que tengo que rendir exámenes técnicos y teóricos para ascender. En los técnicos no me hago problema, ya que yo puedo armar y desarmar una locomotora solito. Pero en los teóricos, si me preguntan sobre matemática, física, lógica, geografía, ¡ay sí! El que se desarma soy yo. Que leer mismo se me hace más difícil que subir a la nariz del diablo. Lo que tendría que hacer es volver a estudiar con los hermanitos. Pero ya estoy langarote. Y si me pegan, respondo. Pero la educación ha cambiado. Ahora nosotros, los maestros normalistas, cuestionamos aquellos métodos lancasterianos de los hermanos cristianos que imponían modelos rígidos, memorísticos, de recompensas y castigos. Nosotros preferimos métodos más científicos, que se basan en observación de lo que le rodea al alumno, para provocar la abstracción y la ley. Una pedagogía que fomenta los conocimientos técnicos, científicos, baluartes de la educación liberal, para la modernización del Ecuador. Este método se llama herbatismo. Que ojalá tenga que ver con la hierba, que le dan a borricos langarotes como yo. Para que entiendan lo que dice una sabia como usted, señorita. Qué lindo que habla. No le entendí ni una jota, pero igual sus palabras son muy bonitas. Y si me permite el atrevimiento. Usted tiene una linda cultura general. Y ojalá pueda darme algo del hierbalismo ese para aprobar mi examen de ascenso. Me encantaría, pero viajo a la tacunga. ¿A casarse con un masca? ¿Qué pasa, bonita? No desprecio el producto quiteño. No desprecio el producto quiteño. Y tampoco me voy a casar. Me han nombrado maestra de una escuela para niñas en el sector de la Merced. Y tendría en mi cargo una cantidad considerable de criaturas deseosas de aprender. Pero en los días que tenga sueto y pueda regresar a Quito, le puedo ayudar. Y si yo voy, ¿dónde está usted? Si usted está dispuesto a ese sacrificio. Por usted, señorita. Yo sería capaz de viajar a la capital de la mismísima provincia de León, con tal que me desazne. Convenido, entonces. Señor. Rosalino Corrales. Rosalino nomás para servir a su Merced. Y a todas las hierbalistas guapas, señorita. Mercedes Moreno. Gracias, señorita Michita. Cuídese mucho. Que no le vaya a entregar su corazón a una tacungueña. Oiga, ¿y cómo hacía usted para enseñar a tantas alumnas? Aún no lo sé. No he tenido sino dos alumnas hasta ahora. ¿Cómo es eso, señorita? Eruccionó el Cotopaxi. Porque solo una erupción podría evitar que su sala esté repleta de niñas. No, no ha erupcionado el Cotopaxi. Desde que llegamos las maestras y maestros laicos, tuvimos un ambiente muy hostil. A nuestro paso cerraban puertas y ventanas. Las beatas se tapaban el rostro con los mantos. Nos decían, garroteros, espiritistas, mazones. No encontramos un lugar donde hospedarnos. Nos quedamos en el batallón Pichincha. Y gracias a la esposa de un oficial tuvimos un lugar donde comer. El gobernador nos auguraba malos días por el fanatismo religioso de la población. Y así fue. El primer día de clases tuvimos dos alumnas para primero, una para tercero y dos para cuarto. Y en las escuelas de varones de San Felipe, San Sebastián y La Matriz tuvieron muy pocos alumnos también. Y lo peor es que los padres de familia del escaso alumnado eran hostigados por la población para que retiraran a sus hijos de las escuelas. Diosito, peor que eso, solo el infierno. Pero no se preocupe, profe. Las cosas irán mejorando. Y porque peor, ya no le puede ir. Pues sí, fue para peor. Como no teníamos alumnos y tampoco teníamos vida social, nuestra única distracción era ir a la plaza central a leer textos escolares para mantenernos actualizados. Leíamos lectura y escritura de Torres Quintero, aritmética de Wenworth, geografía de Juan Puig, lecciones de cosas de Sheldon. Un domingo, a la salida de misa, una multitud empezó a silbarnos y los alumnos de los hermanos cristianos empezaron a lanzarnos piedras. Después, un pelotón de exaltados vino hacia nosotros gritando, ¡Abajo los laicos, mueran los laicos! Todos tuvimos que correr para salvarnos y nos refugiamos en la ferretería de un italiano que salió en nuestra defensa. Y con un machete en mano les dijo, ¡De aquí nadie pasa! Esto es propiedad extranjera y al que lo haga, lo parto. Nos quedamos hasta la noche, hasta que llegaron los soldados del batallón Pichincha a rescatarnos. Al día siguiente, aparecieron letreros escritos con tinta roja que decían, ¡La sangre de los laicos en la plaza de la matriz! ¡Guaira Pamushkas! ¡Abajo los espiritistas! ¡Palo a los protestantes! Fue entonces cuando el gobernador decidió que regresáramos a Quito, hasta que se calmaran los años. Y ahora, Laura, ¿qué va a ser su merced? No voy a volver más. Voy a pedir a la dirección de estudios que me dé el cambio a otra ciudad, una que esté libre de fanáticos. ¿Para qué? No va a ganar nada, señorita. Va a salir de Guatemala para caer en Guatepeor. En todos lados hay gente mala. Y el Creador nos ha puesto en la vida para luchar, no para huir. Imagínese, si mi general Alfaro se hubiese rendido ante los curuchupas, el país seguiría siendo de ellos. O si ante la primera culebra se hubiesen rendido los canterotes, taladradores, empedradores, peones de cuatro reales y todos los trabajadores ecuatorianos y jamaiquinos que construyeron el ferrocarril ante la amenaza de animales salvajes y terribles enfermedades. Hoy seguiríamos viajando en mulas. Mi general Alfaro y todos los ferroviarios no hemos luchado tanto para que en los trenes viajen las viatas y los señorones, sino la gente del pueblo, educada y bien comida. Por cierto, señorita, le he escrito una redacción. Ruego leerla y que me corrija en caso de que haya errores. Y Rosalino tuvo razón. En otras ciudades y cantones, a los maestros normalistas les fue igual o peor que a nosotros. En Cayambe, por ejemplo, la población destruyó la escuela para niños y a punto de ejecutar al director, un cura lo salvó. Y es que así como había fanáticos religiosos, también había de los otros. A la final, me quedé en la tacunga. Ningún normalista desertó. ¿Y el examen de Rosalino? Lo hice, señorita. Salí de los talleres. Ahora soy el nuevo brequero del tren mixto. Felicidades, Rosalino. Y, brequero, ¿de dónde viene ese nombre? De los braques. O de los brakes, como dice Mr. McBride. Los frenos de los trenes. Pero no se crea que con frenar ya está. Tenemos que hacer otras actividades. Vigilar el convoy, efectuar el acoplamiento de los carros, cuidar que las ruedas no patinen, virar las agujas de los cambios. Es tan jodido este puesto, es tan fregado con Jota, que al llegar a Sibambe, el maestro Crespo Todal nos dedicó los siguientes versos. Brequero en la encrucijada, con tu trabajo me espantas. Te vas jugando la vida y sin embargo cantas. Yo veía desde lejos como subías la nariz. Hoy mis ojos vieron como te ganas la vida, doblegando la cerviz. Te perdones señorita, tengo que partir. El mixto sale para Riobamba. Por cierto, no me ha dicho nada en mi redacción. Cuando voy en mi convoy, ya lo usé a naranja pata, me acuerdo de usted, mi linda gata. Al llegar a San Juan y Chillaguán, lugares muy bonitos, donde dejo dos carritos y al fogonero Guamán, me acuerdo otra vez de sus ojitos. Cuando estoy en Riobamba, con un chorizo de carros, y ahí sí, me da catarro, y me entristezo como una bunga, porque no puedo pasarle a ver por la tacunga. No ve que me mandan de vuelta a Palmira, Naranja Pata y Carolina, y en Bucay me doy cuenta que usted no hay. Y solo al llegar a Durán, sin haber merendado, me doy cuenta que estoy de su merced enamorado. No sé si Rosalino quería una novia o una maestra, que le ayudara a pasar sus eternos exámenes de ascenso, ya que después de brequero postuló para maquinista, y después para conductor, aprovechando que la empresa de ferrocarriles decidió cambiar los conductores norteamericanos por ecuatorianos. Y ahora se graduará de esposo, si llega por fin conduciendo por primera vez el mixto. También me preocupan nuestros padres, que no les gusta que nos casemos solo por el registro civil, como es el deseo de nosotros, laicos testarudos. Así que, ya llegó el mensaje, amada gata. Sufrió un atraso, estoy todavía en lazo, cargo maíz y afrechillo, y salgo pitado a tambillo. Contesta, futura esposa, ¿acaso a mi suegra la boda no le incomoda? Porque a mi mamacita la idea no le gustó, y si la bendición del cura va a sufrir un disgusto. Firma Rosalino, tu futuro esposo y tu más destacado estudiante, con el quien vivirás los próximos cien años. Después de cien años, seremos a decir de Quevedo, polvo enamorado. Y espero que en el siglo que viene, no persigan a nadie por inscribir su amor en el registro civil. Y que en el milenio que viene, haya muchas escuelas y colegios, que formen mujeres y hombres libres. Y que la educación pública, deje de ser agredida por los fanáticos. Y que jamás, caiga en sus manos. ¡Gracias!